Xiaomi 8 Lite es un terminal que tiene una construcción más premium y eso significa que es un terminal que tiene en la parte frontal y trasera vidrio y aluminio en los bordes la pantalla es de 6.25 pulgadas IPS LCD Full HD y tiene proporción de 19 x 9 además de 403 ppi densidad o sea una pantalla alargada con buena resolución el terminal es movido por el chipset snapdragon 660 y opciones de memoria de 4 kilos de ram con 64 de almacenamiento interno o con 128 de almacenamiento interno y con soporte para la expansión de memoria vía micro sd en la parte trasera podremos observar una cámara doble con 12 megapíxeles y apertura de f1.9 y un sensor de 5 megapíxeles para la profundidad de campo y soporte para fotos de 25 megapíxeles en la cámara frontal todo eso que quiere decir pues que nos encontramos ante un terminal de gama media con cuerpo de gama alta y batería de 3350 mAh es decir tiene un poco más del mínimo que se puede esperar para este tipo de gama en la tercera tenemos el lector de huellas y desde mi punto de vista esto no puede faltar hablando del diseño es un terminal bonito y premium aunque hay notch pero no es muy grande y desbloqueo bloqueo de la pantalla es rápido con el sensor de huellas dactilares hay otra cosa como el terminales de vidrio resbala y las marcas de dedos se quedan con facilidad en el terminal mi consejo use punta a pesar de que no es tan cómodo de usar acabará con todos los problemas y para quien le interesa la pantalla el mi 8 live tiene un panel full hd es muy bueno reproducir colores tiene calibraciones y ajustes en display para que usted pueda cambiar la exhibición de la forma que desee pero yo le recomiendo que use el modo estándar pues es el más fiel a la realidad en resumen es una buena pantalla ni más ni menos vamos ahora a profundizar un poco en la batería para analizar bien el rendimiento energético no nos podemos fijar apenas en la batería pues también influye el chipset como comentado tenemos un chip es dando a un 660 y lo que sabemos sobre ese chip es que entrega un poco más de potencia esperada para un terminal de gama media en realidad lo que hizo xiaomi fue sacrificar un poco la batería para conseguir más potencia en las pruebas de estrés energético el terminal se descargaba en media un 15 y por ciento por hora resultando apenas normal no tiene tablas estéreo pero consigue volúmenes altos y otra cosa si a usted le gusta usar los gestos en este caso como estamos hablando de xiaomi tenemos la mv y que tiene gestos para la parte inicial acceder a la multitarea la mv y entre otras cosas también como asistentes de limpieza duplicar apps entonces para quien le gusta el android puro mejor olvidarse este terminal y para quien le gustan las personalizaciones y más concretamente la mv y éste podría ser su nuevo smartphone y no se olvide el rendimiento de este terminal gasta bastante energía al mismo tiempo usted podrá notar que el rendimiento de 18 light no hace con que el terminar sobre caliente y esto es interesante porque como es un smartphone de vídeo debería calentarse mucho en cuanto a la cámara tenemos sensor doble 1.12 megapíxeles y apertura de 3.9 el cual recibe ayuda del segundo sensor para la profundidad de campo y por desgracia no tenemos estabilización óptica en cuanto a resultados no tenemos nada fuera de lo común son apenas aceptables y mi recomendación es que use el hdr siempre que pueda lo que observé fue que las fotos suelen salir un poco más saturadas de lo normal y por la noche como no hay estabilización óptica tendremos que sostener firmemente el terminal y obtendremos imágenes con bastante ruido así que sugiero usar siempre que se pueda el modo nocturno y el de inteligencia artificial para poder corregir un poco este punto bueno llegando al final de este análisis sobre el mi 8 light puede resultar difícil definir este terminal ante tantos otros de gama media como alternativas podemos tener algo en mi note 7 xiaomi mi a2 samsung galaxy a 9 resumiendo este terminal es un gama media más pero que tiene un cuerpo más premium aunque recuerde que la batería es menor y puede ser que el diseño no sea ergonómico para todas las manos cuéntenos en los comentarios qué es lo que gustó un celular porque escogería este y se lo compraría de lección de un vídeo suscríbete a nuestro canal si todavía no lo he hecho y hasta la próxima